En este video te voy a dar una serie de ideas para que puedas tomar en tus manos la producción de tu dinero con algunos negocios que puedes realizar desde casa y que te ayudarán a superar la crisis. Hoy en día montar tu propio negocio desde casa es mucho más fácil de conseguir gracias a las nuevas tecnologías. Cada vez son más los emprendedores que se animan a crear su propia empresa, y es que hacerlo es más sencillo de lo que creemos, y ya está al alcance de todos. Pero, ¿cómo empezar a emprender desde casa? Te damos algunas ideas que te ayudarán a crear tu propia empresa, y hasta divertirte con ello. Antes de empezar un emprendimiento desde casa, es importante que tomes en cuenta lo siguiente. Trabajar desde casa en un proyecto de emprendimiento conlleva una responsabilidad enorme. Quizá no se trate de un trabajo bajo las reglas a las que estamos acostumbrados. Pero debemos hacernos varias preguntas. ¿Es viable que tu empresa y tu hogar estén situados en el mismo espacio? ¿Qué gasto supondrá adaptar tu entorno familiar al laboral? ¿Tengo la habilidad de poder hacer cualquier tipo de trabajo desde casa? ¿Conozco a alguien a quien pueda ayudar? Debes responder a todas estas preguntas, y saber si es posible la viabilidad de tu proyecto antes de dar el paso y poner la inversión. ¿Qué otros aspectos has de tener en cuenta para crear negocios desde casa? Redacta el Business Plan que te ayudará a definir los aspectos esenciales de tu negocio. Plan de financiación, marketing, ventas. Registra tu propia marca y crea una identidad. Asegúrate de conocer todas las leyes para poder asentar las bases de tu negocio. También es importante que tomes en cuenta estas recomendaciones. Mantén separadas las finanzas, por un lado las de tu empresa y por otro lado las personales. Asignate unos horarios de trabajo y respeta la rutina. Parte del éxito de un negocio reside en ser constante con el trabajo diario. Crea campañas de marketing desde un comienzo. Incluso puedes comenzar a lanzar campañas antes de abrir tu negocio para generar interés y atraer la atención de futuros clientes. Crea tu equipo de trabajo. Los comienzos son duros y todos lo saben. Asegúrate de poder contar con un equipo que te asesore en tu empresa. ¿Cuáles son los beneficios del emprendimiento en casa? Por supuesto una de las máximas que llevan a emprender es la pasión. Poder dedicarte a lo que te gusta y hacer de ello tu trabajo es una aspiración para muchos. Esto conlleva una serie de beneficios como trabajar para ti mismo y dejar atrás la figura de jefe. Otro de los beneficios es la conciliación de la vida familiar con la laboral de una forma más flexible. Poder trabajar desde casa, marcarte tus horarios y distribuir como quieras el tiempo a lo largo del año son puntos muy atractivos. Es cierto que la responsabilidad que adquieres es mucho más grande por lo que el esfuerzo invertido será mayor y más a largo plazo. En muchos casos las empresas acaban creciendo y convirtiéndose en grandes empresas punteras en su sector. En especial las ventajas fiscales suelen ser bastante más elevadas, dado que todos aquellos impuestos que se suelen pagar por compañía y por trabajadores se ven reducidos. Bueno, ahora las ideas que puedes tomar para empresar ya, tu emprendimiento en casa y crear tu propio negocio para generar dinero y lograr tu libertad financiera compra-venta. Una posibilidad para emprender negocios desde casa sería la compra-venta. De nuevo, básalo en aquello que dominas porque te permitirá saber cuándo y dónde comprar barato y cómo atraer al público que está dispuesto a pagar más por ello. En el fondo se trata de hacer lo mismo que cualquier negocio de compra-venta pero desde casa. Puedes comprar artículos de segunda mano. Luego, puedes venderlas en estas u otras plataformas como eBay, Mercado Libre, páginas de clasificados y más. Solo es importante tener buen ojo y conocer muy bien el nicho al que te vas a dedicar. Venta de diseños. ¿Sabes diseñar? Pues vende tus diseños por internet y emprende tus negocios desde casa. Tienes varias posibilidades como estampados de camisetas, mochilas, calzado con tus propios diseños y, al mismo tiempo, marcar tendencia. Puedes empezar promocionándote poco a poco y vender tus diseños a través de otras plataformas. Con el tiempo, puedes crearte una tienda online y ofrecer tus productos desde allí. Si son únicos y gustan, pronto tendrás un nicho de mercado. Fotógrafo. Si te gusta la fotografía y te gustaría dedicarte a ello esta idea es para ti. Emprender negocios desde casa no tiene por qué significar trabajar en ella. Gracias a esto, puedes crear tu propia página web e ir cubriendo los eventos o celebraciones en los que te contraten. Para iniciarte, puedes empezar fotografiando algunos momentos con tus amigos o familia para poder crear e ir desarrollando tu propio portfolio. Es decir, tu catálogo de imágenes online. Demuestra todas tus habilidades y monta tu propio estudio en casa. Pastelería en casa. En línea con una de las anteriores ideas de emprender negocios desde casa, Instagram se ha vuelto una herramienta muy valiosa para el nacimiento de pastelerías desde casa. Así que, si te gusta la cocina pero no sabes por dónde empezar para dedicarte a ello, hazlo creándote una cuenta de negocio en Instagram y posteando todas tus creaciones. Poco a poco y teniendo los conocimientos mínimos de gestión de redes sociales y marketing digital, te irás dando a conocer y llegarás a tu público objetivo en poco tiempo. Crea tu propia pastelería en línea. Diseñador gráfico. La figura del diseñador gráfico muchas veces se externaliza buscando profesionales freelance en diseño. Es una buena oportunidad para aprovechar tu talento y conseguir proyectos para diferentes marcas. Lo único que necesitas es un buen ordenador, por eso puede hacerse tranquilamente desde casa. Profesor online. El modelo de aprendizaje también ha cambiado en cuanto a clases particulares. Cada vez más gente aprovecha las ventajas de estudiar por Internet. La red ofrece cientos de posibilidades de formación, los costes de la educación virtual suelen ser favorecedores, y ofrece flexibilidad en cuanto a horario y lugar de estudio. Asistente virtual. Como su propio nombre indica, los asistentes virtuales proporcionan una amplia variedad de servicios en línea a otras empresas. Desde llevar temas administrativos hasta plantear estrategias de marketing o de apoyo técnico de una oficina. Para las compañías supone un ahorro significativo de gastos y para los autónomos son todo, ventajas. Ya que pueden prestar servicios a varias empresas a la vez. Por ejemplo, a una empresa de fontanería les sale más a cuenta tener a alguien que desde su propia casa pueda gestionar las llamadas y correos electrónicos en vez de tener que mantener una oficina. Consultoría. Otra forma de emprender desde casa es ofreciendo consultoría. Si tienes experiencia en el ámbito de los negocios, y sabes cómo enfocarlos para lanzarlos hacia el éxito, una buena opción sería crear tu propia consultoría. Muchas pequeñas y medianas empresas necesitan a alguien que les asesore y les aconseje. Las reuniones podrían realizarse a través de videollamada, por ejemplo. Para llevar a cabo esta idea, solo necesitas experiencia y ganas de ayudar a otros emprendedores a tener éxito. Youtuber Influencer. Cada vez está ganando más terreno esta figura profesional. En España son muchas las personas que aprovechan sus conocimientos y habilidades para ganar dinero. ¿En qué consiste ser youtuber? En compartir videos de elaboración propia en la plataforma YouTube donde se ve a esa persona haciendo algo interesante para un público en concreto. De youtubers puedes encontrar desde los que se dedican a mostrar cómo juegan a un videojuego, los que cuentan chistes o más humorísticos, hasta los que hacen tutoriales de todo tipo de cosas, ya puede ser belleza, combinación de ropa, entre otras. Así que ya sabes, si tienes una habilidad que destaca entre los demás, sube tu video a YouTube, promocionate y empieza a ganar dinero. En definitiva se trata de indagar si tu pasión puede tener suficientes interesados como para convertirla en un negocio. Comunity Manager. Adavés es más común contratar a autónomos o a agencias externas para la gestión de las redes sociales de una empresa. Estas suponen, por lo general, una gran parte de la atracción de tráfico a una web, y requieren de la mano de un experto para hacer crecer un negocio. Si te gusta el mundo de las redes sociales y el marketing digital, aprovecha tu talento para ayudar a las compañías a publicar distintos contenidos que atraigan más y mejor tráfico hacia una página web. Podcaster. Los podcasts vuelven a estar de moda. Si cuentas con el material adecuado, puedes grabar programas y venderlos a los canales adecuados. Este contenido cada vez tiene más éxito al poder consumirse a cualquier hora y ser multitasking. Es una idea divertida para emprender desde casa. El confinamiento y las duras restricciones de los gimnasios en cuanto a aforo y horarios de apertura han puesto de moda hacer ejercicio en casa. Asimismo, el mercado del fitness ha sido empujado hacia el entrenamiento online por lo que, si te gusta el deporte, convertirte en entrenador personal a distancia es la mejor opción para ti. Copywriter digital. La redacción de contenidos se ha convertido en una necesidad para la mayoría de webs, y cada vez son más las que externalizan estas tareas. El copywriter digital es un especialista en la redacción publicitaria para canales digitales. Su objetivo es la elaboración de copies creativos para llegar al público y generar una reacción en ellos, además de para diferenciarse de la competencia. Aprende a distinguir un negocio rentable. Internet ha hecho que emprender sea mucho más fácil, y accesible para todo aquel que quiera hacerlo, pero hay que tener claro que todo negocio implica riesgos, que es fundamental una buena planificación, y que no por montar negocios desde casa serán automáticamente rentables. Tienes que plantearte muchas preguntas antes de emprender. Por ejemplo, ¿cuáles serán tus gastos fijos? Es probable que al ser un negocio online no tengas que pagar el alquiler de un local pero el mantenimiento y la creación de una página web también tiene sus gastos, como el dominio o el hosting. La luz, por ejemplo, la seguridad social, etc. Para llevar las cuentas puedes crear tu propia hoja de gastos. Por otro lado, ¿cuánto necesitas para pagar tus gastos fijos? ¿Cuánto debes ganar para llegar a esa cifra? ¿Cuántos productos debes vender para ganar esa cantidad? Por último, deberás calcular también el salario y los gastos variables y analizar tus clientes potenciales. ¿Tienes ya una clientela? ¿Eres conocido en el sector? Si aún no tienes claro qué emprender desde casa, estas son solo algunas de las ideas con las que podrías hacerlo. Especializarse en algún sector siempre es bueno porque el mercado es muy competitivo y destacar en algún campo te abrirá muchas puertas a la hora de emprender tu negocio. Si tienes alguna otra idea de negocio, déjala en los comentarios para que colabores con la comunidad. No te olvides dar un me gusta a este video, suscríbete y cliquea en la campanita. En la Universidad del Dinero, aprenderás mucho sobre negocios, emprendimientos, inversiones, ganar dinero y mucho, pero mucho más. Hablamos en un próximo video.